Bueno Marcelitos, saluditos y bienvenidos a un nuevo video de Warframe Hoy mi nueva skin de Necros y yo les damos la bienvenida Bueno, como bien saben, tenemos ya el Prime Access de Gara Así que antes de entrar en materia como es de costumbre dentro del canal De indicarles cuáles son las reliquias, cuáles son los consejos de la casa Para conseguir dichas reliquias, pues vamos con una información importante Lo primero es que recuerden que pueden adquirir el Prime Access de Gara desde el mercado Aquí hasta hay diferentes paquetes del Prime Access de Gara Cada uno pues va a tener sus beneficios Tenemos el paquete Tormenta de Astillas, el cual te va a traer 1050 platinos Y trae solamente las dos armas, la Astilla y la Bonus Prime Eso costaría 30 mil pesos colombianos, perdón, 30 mil, 70 mil pesos colombianos Que en promedio vienen siendo yo creo que unos 20 y algo de dolaretes Listo, tenemos el segundo paquete que es la Furia Espectral Este trae 2625 platinos Trae a la Astilla, trae la Bonus Prime Y también trae a Gara más dos glifos exclusivos Ya cuesta un poco más, alrededor de 35 dólares En el caso de la vitrificación masiva Este trae 4000 platinos Trae las dos armas, a Gara Prime Trae los glifos más los accesorios Prime Que son unos que se venden por un paquete por separado Que cuesta 70 mil Lo mismo que cuesta el primer paquete que nos daba los 1050 platinos Recuerden que los accesorios Prime Trae el efímero, trae la armadura para los Kabats Potenciador de 3 meses de afinidad Potenciador de recursos de 3 meses El patrón de pelaje para los Kabats Y un bonus de segmento de incubación Kabat Y el kit de iniciación Kabat Eso es lo que trae el paquete Prime de accesorios Ahora, este paquetote de vitrificación masiva El más costoso Se va a estar sorteando en el canal Listo chicos En cuanto al sorteo del Prime Access de Gara ¿Cuándo se va a realizar? Se va a llevar a cabo el 4 de junio Viernes, semana que viene En horas de la tarde en Twitch ¿Por qué lo voy a hacer ese día? Para que tengan tiempo de ir acumulando puntos En este momento Hay unos puntos que se adquieren de manera pasiva Mientras ustedes consumen mis directos El día de hoy estuvieron farmeando puntos por 2 También estuvimos regalando puntos a lo largo de todo el stream El día viernes vamos a estar haciendo exactamente lo mismo Así que les recomiendo que nos acompañen Entre más puntos tengan Más oportunidades tienen de ganar El martes también tendremos Y el viernes obviamente será el día del sorteo Recuerden que los directos de Twitch Son los días martes en la mañana Y los días viernes en la tarde Ahí está el calendario en nuestra plataforma Para que lo revisen por favor Y no se lo vayan a perder 4 de junio Sorteo del Prime Access de Gaara Eso es dentro de 8 días Eso por ese lado Tenemos otro sorteo en el canal Y es el paquete digital del Ateno con 2021 Para participar en él Lo único que deben hacer es ir al video Que les voy a dejar Como comentario fijado Y dejen un comentario De por qué les gusta Warframe Dejar su nombre de usuario Dentro del juego Ojo No de la Playstation Plus Ni el Xbox Live Ni nada de eso Es su nombre dentro de Warframe Sin errores de ortografía Y con las letras como van Y la plataforma Ese sorteo se va a estar entregando El día 30 de mayo Ya dentro de poquito Se entrega el ganador De este paquete digital Del Ateno con 2021 Esos son los sorteos Que tenemos activos En este momento Dentro del canal Ahora Sin más dilación Pues vamos a lo que nos interesa Bueno chicos Y antes de entrar en materia Con las partes Y las reliquias Que va a dar cada una O mejor dicho La reliquia que contiene Cada una de las partes Que vamos a mencionar En pantalla Van a ir saliendo Unas capturas Acerca de Cada reliquia Y las ubicaciones De las diferentes misiones A lo largo de todo el sistema Al finalizar todo esto Vamos a dar una recomendación De la casa De donde farmeo yo Mis reliquias Dado el caso Que ustedes vean Que la misión Es un poco complicada Y les toca pues Cambiar un poquito Les recomiendo Que vayan a otra De las ubicaciones Que sean un poco Más sencillas Pero que van a tener Su recompensa De las reliquias Mencionadas El plano de gara Lo contiene La reliquia Axi G6 Y es raro El chasis Lo tiene la reliquia Lit K6 Y es poco común En el caso De las neurópticas Lo contiene La meso P5 También es poco común Y los sistemas De gara prime Los trae la reliquia Neo A5 Y es común Pasemos ahora Con la astilla prime Que viene siendo El arma principal De gara El receptor Lo tiene la reliquia Axi N7 Y es común El cañón Lo trae la reliquia Lit A4 Y es raro En el caso De la culata Lo tiene la reliquia Meso T5 Y es poco común En el caso Del plano Lo trae la reliquia Neo T4 Y también Es poco común Cerramos con La balenus Que es el arma Melee De gara La cabeza De la balenus Lo trae la reliquia Axi I1 Y es de rareza Poco común El plano Lo trae la reliquia Meso Z4 Es común Y en el caso De la empuñadura Lo trae la reliquia Neo B10 Que es un componente Raro Ahora Ya saben que Ahí en pantalla Estuvieron viendo Las diferentes ubicaciones A lo largo de todo El sistema Pero a mi En lo particular Yo tengo Mis lugares Exclusivos O bueno No exclusivos Preferidos Para poder Farmear reliquias Cada que tenemos Un prime access Todo lo que son Reliquias elite Yo recomiendo Que vayan a HEPIT En el vacío Es una captura Es niveles 10 al 15 No es un nivel Muy alto Y es una misión Que en dos minutos Ya le estás haciendo Vas a farmear Toda la cantidad De reliquias elite Que quieras Ojo La recompensa No es solamente Las elite Que tenemos aquí O sea La elite K6 O la elite A4 No Hay otra reliquia elite Dentro del pool De posibles recompensas Que pueden salir Pero como es una misión Tan rápida Pues vas a tener Varias reliquias elite Que están dentro Del momento en rotación Y aparte de ello Te van a caer Unas elite extra De esta categorización Que son las que Estamos buscando Bueno chicos En cuanto a las Reliquias Neo Y Meso Las recomendaciones Ir a Ur En Urano Bien Como son Dos tipos de reliquias Que pueden conseguir Hay varias rotaciones En estas misiones Si quieren entender Un poquito más De como interpretar Las rotaciones Les voy a dejar Un video aquí Arribita En donde les explico A detalle Como funciona La rotación De las interrupciones Aquí recomiendo Aquí recomiendo Farmear Farmear las reliquias Axie Aquí también Van a poder conseguir Los lentes De enfoque Lua Que son unos lentes Bastante costosillos Que los pueden también Canjear Por platinos Cuando ya los tengan Armados Completamente Así que bueno Ahí está chicos Esa es la recomendación De la casa Recuerden Si necesitan La ubicación De alguna De las reliquias Pues sencillamente Vienen acá Al códice Se van a universo En reliquias Ustedes van a escribir Por lo menos La reliquia G6 La Axie G6 Y aquí van a poder Ver todos los planetas Tengan en cuenta De que si no pueden Ir al planeta Que se recomendó Dentro del video Pues evalúen Por ejemplo En Sedna Pueden ir a Eris Pueden ir a Europa A Lua Eso si La misión Que está al lado Un ejemplo Sedna Amarda Es que Amarna Amarda Amarna Vergina En Hidron En Kappa Por lo menos Esta reliquia Axie Si ustedes van a Hidron Pueden levear un poco Y les puede caer Una que otra Reliquia de estas Pero como les digo La recomendación De la casa Ya está dentro del video Así que bueno chicos Les deseo Una suerte Sota Acerca de la quema De estas reliquias Hay un video Que subimos hace poquito De algo que teníamos Que hacer Para tener más reliquias Lo voy a dejar por aquí Para que lo chequen Después de este Y pues van a tener Un espectro un poquito Más amplio Para ayudarse A conseguir Más reliquias De gara Así que bueno Muchachones Queridos Hermosos Y bellos Nos estamos viendo En una próxima ocasión Recuerden suscribirse Activar la campanita Y en este canal Hacemos directo Los días jueves En la tarde Martes en Twitch Jueves aquí Y viernes en Twitch No siendo más No siendo más Yo me desconecto Nos vemos en una próxima Chicos Que Dios les bendiga Y chau chau Editing casualties Are enormous Your progress Unstoppable En line In line With projections ¡Gracias!